La solicitud de la Procuraduría de suspender la licitación convocada por el Distrito Capital precisamente para construir una troncal de Transmilenio por la emblemática Carrera Séptima ha generado múltiples reacciones. Así es, Carol. Varios senadores señalaron que podría haber retrasos de transporte en la capital, mientras otros aseguran que es una decisión acertada. El Instituto de Desarrollo Urbano acató la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación de suspender la licitación de transporte masivo sobre la Carrera Séptima en Bogotá. Ante esta medida preventiva que paraliza la construcción del Transmilenio, algunos senadores cuestionaron al alcalde Enrique Peñalosa. La decisión de la Procuraduría tiene una consecuencia inmediata. Hay que hacer el metro subterráneo en el borde oriental. El alcalde Peñalosa ha sido muy terco en sus propuestas, sobre todo esta que no tiene consenso de la ciudadanía. El debate sobre la movilidad y el sistema de transporte en Bogotá está abierto. Para el partido Mira, los retrasos en las obras generan preocupación. Se ha venido dilatando, se ha venido cambiando, se ha venido suspendiendo y me parece importante el acompañamiento de la Procuraduría, pero también nos preocupa que se genere una parálisis en los proyectos estratégicos de Bogotá. Además de los senadores, los habitantes de Bogotá están preocupados por el proyecto de Transmilenio en la Séptima, pero sobre todo porque no se vislumbra una solución efectiva a la demanda diaria del transporte. Gran parte de la población de Bogotá se ve afectada porque la movilidad hacia allá se complica por la poca variedad de transporte que hay. Yo no estaba de acuerdo con que lo colocaran por la séptima. De todas maneras, pienso que el Transmilenio ha afectado en muchas de las avenidas de acá de Bogotá. La Procuraduría abrió investigación contra la directora del IDU, Janet Mantilla, y otros siete funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de esta troncal.